exitosa desde Tumbes. Una familia que vivía en el asentamiento humano Mafalda Lama vivió momentos de pánico cuando su vivienda empezó a desmoronarse, a caerse en las paredes que eran de adobe. Escuchemos lo que dijo Rosita Girón Vances de los momentos que vivió. Ya, y estábamos comiendo la cena. Y en una de esas escuchamos que se movió, pues, ¿no? Y a la hora que hizo movimiento, pues, este, miramos la pared porque esperaba que se caía por poquito la tierra. Por poquito, por poquito. Cuando en una de esas de que se caía por poquito, ya se escuchó así como que algo se estaba quiebrando, así, ¿no? Entonces, yo me paré asustada, mi mamá también. Y él dice, yo creo que se estaba rajando por dentro, pues, ¿no? ¿Cómo sería? Y en eso que nos asustamos salimos a la carrera. Cuando nosotros hemos salido a la carrera, ahí es donde se ha venido abajo. Incluso la gente salió de afuera y miró porque todo el polvo pensaban que era incendio. Todito el polvo a sangre salía por las rejillas del techo y nos asustamos. De ahí cuando hemos ingresado, ya, este, le digo, mamá, ¿y ahora? Porque yo incluso también trabajo, le digo, mamá, me voy a quedar para poderte ayudar, para sacar, pues, no, para poder ordenar un poco la casa. Ya me dice. Y de ahí los vecinos entraron y como mi mamá es un poquito menos sociable con la gente, entonces, este, nos ingresamos. Y como nos ves, aquí nomás somos nosotras las que estamos ordenando. Y empezamos a tratar de localizar el número de defensa civil para ver si nos podía apoyar en algo, pues, ¿no? ¿Han llegado ellos? Sí, incluso, este, con el número, para serte sincera, fuimos dando como a las doce de la noche, once y media, por ahí. Cabe mencionar que lamentablemente solo llegaron a visitar el personal de defensa civil, pero hasta el momento, hasta hace más o menos unos veinticinco, treinta minutos que hemos visitado este sector, hasta el momento no llega la ayuda de defensa civil para esta familia que se encuentra damnificada. Ellos han solicitado de recibir, solicitan ayuda, TIPLAI, para poder reconstruir las veredas, las paredes de su vivienda. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para exitos en los 94.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz.